¡Jugarla, jugarla! ¡Jugarla! ¡Jugarla, jugarla! ¡Jugarla, jugarla! ¡Jugarla, jugarla! ¡Jugarla! 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 ¡Queo! ¡Queo! ¡Que se canta ahí! ¡Ahí! ¡Déjale movilidad a García! ¡Más movilidad a García! ¡No más hijos! Sale de partido, le dice renunciado y ellos también le van a pedir a su matriera ¿Como hacía? Como que le da igual... ¡Déjala a correr! ¡Déjala a correr! ¡Qué bien, Kevin! ¡Qué bien, Kevin! ¡Ya es tuya! ¡Muy bien, Kevin! ¡Muy bien, Kevin! Ese puertero... en una la van a pillar ¡Toma, Kevin! ¡Ya! ¡Venga! ¡Tócala! ¡Venga, Carlos! ¡Hola, chicos! ¡Qué bueno! ¡Bien jugado! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Sal, Luis! ¡Sal! ¡No! 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 ¡Rubén! ¡Cero! ¡Habla, Pedro! ¡Esa es tuya! ¡Va! ¡De media, Fabi! ¡De media! ¡Alte, Jante! ¡ CPR! ¡Cancio, drive! ¡ subsidiue! ¿Y eseya? ¡Aquilla, Luís, ya! ¡Sal! ¡Ratilo! ¡Sal! ¡Bien! ¡Ya era enferme! ¡Sigue, sigue! ¡Ah!... ¡Ah!... ¡Pero ayer! ¡Lui! ¡Bien! ¡Bien! ¡ muchas veces más tasas! ¡George! ¡Bien! joder lo llamamos 50 veces con la falta que nos hizo ayer y no terminamos jugando con brellón lesionado me dice quítame que me duele digo que lo sé digo pero no hay otra cosa es lo que hay tienes que estar ahí claro 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 y mira y aún así no es que yo no saliera yo ahora si salgo yo no hubiéramos sufrido claro pero bueno yo digo vamos a sufrir un poco porque si ganamos sin sufrir pues no joder si me está dando eso en toda la de la quita no todavía no porque si no me pongo muy moreno solo luego me pongo moreno y no quiero ponerme moreno todavía sigue te cuento te cuento solo jesús uno no 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 ¿Quién es? ¡Cámbiala! ¡Ven, vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Nos vemos en el transporte! ¡Cierto! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Valeo! 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 Carlos, intenta ser por delante Sin hacer la raza, coña ¡Ahí, sigue, sigue! ¡Venitos! 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 ¡Salimos! ¡Bien, bien! ¡Se lo veáis! ¡Bien, Javi! ¡Los copioles! ¡Que baca! ¡Carca! Los belos están por debajo. Con los mismos sentidos. ¿Es una jugada masculina? ¡Qué buena Javi! El Interlo… Va primero por el último, pero creo que el Interge va 3. ¡Ven! 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 ¡Si no ellos se quedan libres! ¡Sacamos! ¡Arcada! ¡Ya, Luis! ¡Mira atrás! ¡Lánchez! ¡Lánchez, izquierda! ¡Lánchez! 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 ¡Jose, bien, chaval! ¡Lánchez! ¡Juego a Concedano! ¡Lánchez! ¡Lanchez! ¡Cajita a ver, chavales! No, pero tengo, eh. Todos los días. ¡Buenos, chavales! ¡Buenos, chavales! ¡Buenos, chavales! ¡Abrete, Rubén! ¡Buenos, chavales! ¡Rubén, tienes que gritarle! ¡Si no, no te ves! ¡Fuera! ¡Buenos, chavales! ¡Buenos, chavales! ¡Buenos, chavales! ¡Bajalos con tranquilidad, por favor! ¡Fuera, chavales! ¡Buenos, chavales! ¡Hay que pedirla, hay que pedirla! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Unimos ahora! ¡No hay que hacer nada! ¡No hay que hacer nada! ¡Se queda parado! ¡Tiene que coger el campo! ¡José, no te peguen! ¡Vámonos! 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 ¡Cajales! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Abra! 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 ¡Javi, ya! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Javi! ¡Dale conmana! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Fuera! Mira Javi, tuya Mira Javi, la gana arriba Mira José, buena Medio, medio ¡Coge Luis, coge! Pues arrastralo Arrastralo Bien Luis Bien, bien, sacado Está bien Luis, da igual, venga, va Ciérrale Gachi, ciérrale Bien Carlos, bien ahí, Carlos, fenomenal No se va ya No se va, no se va Bien Luis, bien Mira un poco, se ve En el centro del campo Ahí, ahí, ahí Se dan al centro Ahí, ahí, se dan al centro Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Hay que apoyarle Cachi, un pasito Eso es, Cachi, eso es No sale, no sale, no sale No sale, ahí No te vayas No te vayas No te vayas Luis Ya, ya ¡Chico! Venga, vá, vá, vá Fuera A los paipos ¿Para eso, que no? No, no, no Ya, ya La falda Salte, salte Salimos Salimos Venga hombre, levántate Salimos 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 ¡Fue, fuera! ¡Fue, fuera! No se va nadie, las manos a los lados Rubén, con el cuerpo, ven ¡Solo! ¡Rubén! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Kevin! ¡Bien, Kevin! ¡Bien, Kevin! ¡Bien, Kevin! ¡Bien, Kevin! ¡Bien, Kevin! ¡Hasta a mí me ha acojonado! ¡Que ya con la pinta te acojonas! ¡Que ya con la grita! ¡Está bien! ¡La próxima sale! ¡Ahora! Tenemos ahí guita ahí en la portería. Va a tener un escorpión. Grábalo bien tú que va a ser un escorpión y guita, ¿eh? A ver si es verdad. ¡Va, va, va! ¡De Sabona, Sabona! ¡Bien, Fabra! ¡Vale! ¡Bien, Rubén! ¡Bien, Kevin! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rubén! Pégate Luis, pégate Pégate, pégate ¡Bravo! ¡Dante! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Y ahí, Dani! ¡No, Dani! ¡Venga, coño! ¡Bien, Rubén! Javi, más abajo, más abajo, Javi, 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 Javi. 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 Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 J ¡Bien, portero! El sábado sí que fue decisión. El sábado también sí que fue decisión, porque se la veo. Si tú intentas, pero... Pero, por eso yo me quería decir, yo estaba en la rodilla, si le das con la rodilla, me parece que si le das con la cabeza, tampoco le das con la cabeza. El sábado la ha cogido. Te estoy diciendo, hasta el día, el sábado, la ha cogido. ¡Para la espalda, que rato! Ojo, tampoco he gritado mucho. ¡Venga, que está bien Kevin! ¡A la próxima salida! ¡Venga, que te va a salir una Kevin! ¡Va! ¡Salí! ¡Oye, salí! ¡Muy bien Raúl! ¡Buena presión! ¡Ven! ¡Está bueno! ¡Está bueno el sol ese! Por eso me dejó la chaqueta para no ponerme moreno. ¿Si no? No, te vas a poner negro. No, moreno, eh. ¡Ponemos nomás! ¡Salimos con tacos de tierra! ¡Ven! ¡Mira, tienen un partido nuestro! Una banda que le había dado a Dani. Era banda para... Para ellos igual. ¡Sácalo, sácalo! Y me dice... ¡No! Porque ahora tenemos que sacar ellos y... ¡Ojo, sáquen, ojo, sáquen! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Bájala, bájala! ¡Venga! ¡A la cortina mona que vino aquí que me dejó! ¡Venga, Rubén, vuelvo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, va, va! ¡Sitio, David! ¡Sitio! ¡Eh! ¡Sitio! ¡Tira el tiro, los papás! ¡Vacase! ¡Va, venga, va! ¡Ya está! ¡Vamos, Mosqui! ¡Venga, Oscar! ¡Lluís! ¡Llévatelo! ¡Paro, llévatelo! ¡Vamos, Mosqui! ¡Pó la buena corte, señor! ¡Vamos, Mosqui! ¡Vamos, uno, Bruno! ¡Fuera, Río! ¡Bien, Ana, va! ¡Bien, está bien! ¡Vamos, ravada, va! ¡Vamos, platínate! ¡Abre a banda! ¡Abre a banda! ¡Exactamente! ¡Abre a banda! ¡Banмотрите! ¡Lo cerramos un poquito! ¡Lo cerramos un poquito! ¡Lo cerramos un poquito! ¡Lo cerramos! ¡Lo cerramos! ¡Lo cerramos! ¡Javi! ¡No vayas allí, Javier! ¡Que se están metiendo todos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya pierden, ya pierden! ¡Un poquito más y pierden! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Ya está bien, chavales! ¡Bien, Carlos! Bien, bien. ¡Atento, atento! ¡Bien, Carlos! ¡Qué bien, Raúl! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, Carlos! ¡Arriba! ¡Venga, a la área, a la área! ¡Donde venga, va, va, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, no! ¡Si la coge rápido! ¡Más pegado, más pegado! ¡Abi, déjale, déjale! ¡Abi, déjale! ¡Abi, déjale! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien, Luchito, bien! ¡Venga, va! ¡Buenas, vamos, árbitros! ¡Abi, salimos! ¡Muy bien, Carlos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Kevin, Kevin! ¡No! Al Oscar le llamo Carlos, al Oscar le llamo Oscar. ¡José, saca el equipo! Y al Kevin le llaman Eris o Cristian. Menos Kevin. ¡Mirá al otro lado, mirá al otro lado! ¡Vamos, Seriano, róbala! ¡Vamos, calentos, chavales! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Ya la tengo, por si acaso no veo espantada! ¡No vota, Rubén, no vota! ¡Venga, Rubén! ¡Bien! ¡Se falla! ¡Venga, Carlos! ¡Vete ya, Carlos! ¡Vete ya, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Sí! ¡No salen, no salen de ahí! ¡Venga, no salen, Carlos! ¡Venga, 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 Carlos! Hoy no estás abajo, ¿eh? Es para sacarlo. Hoy está el bueno de Pancel. Bueno, va, Leo. ¡Arriba, va! ¡Arriba! ¡Y el Sánchez! ¡Ah, sí! ¡Sánchez, Castilla! ¡Ale! ¡En la jugada, güey! ¡No creo que sigue! ¡No creo que sigue el loco de los paquetes! ¡Eh, eh! ¡Está bien, chavales! ¡Venga! ¡Venga, coge un poquito al aire! ¡Eh, eh, eh! ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Puede Brian que lo está abriendo! ¡Punto penaltito acá! ¡Sí, punto penaltito, caíta! ¡A la escuadra contraria! ¡Pide paso! ¡Pide paso! ¡La distancia! ¡Sí, que estamos cerca! ¡Mirad que buena! ¡A la escuadra contraria! ¡Ven, ven! ¡A lo coño! ¿Nos están matando aquí en esta banda con tres? ¡Apollares, dale! ¡Mierda, bien! ¡Falta, no lo hagas falta! ¡Eso es! ¡Mierda! No se ha leído, y que sabe que no se ha leído, y no se ha leído. Entonces, no entiendo que se ha leído, no se ha leído, no se ha leído. Entiendo que te ha metido el entrenador, no te ha metido sin querer. Tía, chaval, que buena. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. iPhones y customization. Maricarmen, ella, no sé si va en el exterior. ¡Fuerte arriba, eh! ¡Venlo! 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 ¡A intentar! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Vámonos! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué no sale? ¡Vistes, vistes, vistes, vistes! ¡Vistes, vistes! ¡Oscar! ¡Arranca! ¡M으면서! ¡Llegas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguántale! ¡Aguántale! ¡No, меньше, dynamic,eks! ¡Un pequeño Ded committed a estos cocos! ¡No, ya todas ¡ accepted! ¡Y! ¡Fuera por difter! ¡Fuera por di cared! ¡Fuera por di기! ¡Gracias! ¡Fuera por di기! ¡Cuidado! ¡Fuera por di молitan! La madre de Nico, que se añadió al grupo de Brian. Yo no tengo ni idea de quién fue. Es que no sé, que hay un rollo ahí. Se quitó, pusieron a A, yo qué sé. Pero luego, más abajo, o más arriba, ponía que se habían quitado como tres o cuatro. Eso es lo que les hicieron, que Brian no vio y se habían quitado. ¡Va, sal, Rubén! ¿Te metes con él? ¿Por qué? ¡No! ¡Ah, pero hay que ir con él! ¡Rubén, mira dónde está el rollo y dónde estáis metidos los dos! ¿El corre está ahí? Yo creo que no. No sé. Y luego el corre tiene un grupo con ellos. Es el grupo que realmente vale para algo. Es el que ocurre y habla con ellos y les dice lo que tienen que hacer y lo que no. Exactamente. Es simplemente un grupo donde están los padres y ahí... ¡Cotilleras! Sí, donde estaban despalomales y ya no sé. ¡Vámonos! ¡Joder, no te sale! ¡Ah! ¡Vale, chavales, vale! ¡Venga, Raúl, vale! ¡A fenomenal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Haste, hazte, hazte! ¡Que haya presencia ahí! Hay una aquí, la pichilla, ruéna, eso es. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Solo, Carlos! ¡Solo! ¡Ángela tiene! ¡No la toca, hostia! Claro, no la tocó. La ha ido a por ella, pero no la ha tocado. Intentaron ir a por ella, sí. Intentaron ir a por ella y... ¿Cuál es Ángela? No tengo ni idea. No, esa es Gema. Yo no tengo ni idea. La madre de... Ignacio, pues. Creo, creo. Marica, ahí me se había quitado también, creo. Pero yo creo que es porque le dijeron lo que le dijeron. ¡Alguna! ¡Alguna! ¡Qué bien, Cachi! ¡Qué bien, Cachi! ¡Qué ayuda, qué es la ayuda, carranco! ¡Qué bien! ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡A la salida, hostia! ¡José, a la salida! ¡José, tiene el malo, José! ¡El 34, eh! ¡José, estoy asando! ¿Cómo se llama su periódico, Cachi? ¿Todo bien? Sí, no, en la partida. Dos, en la anterior y el... ¿También estaba, no? Por eso, no. No, en la anterior, no, no estaba. No se lo pusieron. Ah, fue cuando le echaron en la partida, ¿no? ¿Cuándo le echaron en la partida? ¡Ay, Dios mío! ¡Llega el palo, bien! ¿No había pintado el álice? Pero fue una jugada muy rara, ¿eh? ¡Qué fallo! ¡Han sacado rápido! Sí, sacado muy rápido. ¡Han sacado muy rápido! ¡Han sacado muy rápido! A ver, ¿qué pasa contigo, tío, que no se ha visto? Ni por la mañana ni ahora. Ah, en la zona de PIS. ¡Vamos, Sanfer! ¡Y mira que se la paró! ¡Madre! ¡Venga, ve, ve! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ven, José, buena! ¡Bajadla! ¡Otra! ¡Lo que dices tú, siempre me haces así y llegan a la pelota! ¡Sí! ¡Vamos, Sanfer! ¡Vamos, Sanfer! ¡Vaya Adela, macho! Carlos se va a quedar sin Bicapote. Ahora se la dijo. ¡Vaya! ¡No sé, está como espeso! ¡Salud! ¡Va! ¡Vaya Adela, macho! ¡Vaya! ¡Vaya a la carrera! ¡Vaya a la bronca! Ya va, pitaya. ¿Yo comencé tarde a grabar? No, ya, me quedo en el mundo. ¡Va, va, va! ¡No salen de ahí! ¡Va! ¡Va, Luis! ¡Qué falta! ¡Qué bien, chaval! ¡Albiteu! ¡Va, va, va! ¡Nos vamos! ¡Nos disfrutamos! ¡Va! 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 ¡Va, Luis! ¿Cómo que pasa? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven este cuerpo y el codo, macho! ¡Franquilo, coño! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vamos! La tarjeta va luego. ¡Ese es lo tuyo, Leo! Y estaba cerca, que lo pudo ver... De verlo lo vio. ¡Está bien, perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡José! 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 ¡Van! ¡Otra vez! ¡Al vitro, las manos! ¡Venga, ahora es! ¡Venga, Luis! ¡Adentro! ¡Lo mismo! ¡Venga, Barrera! ¡Venga, Barrera! ¡Tú fijaros dónde está el portero! ¡Mira al portero primero! ¡Eso es, Pedro! ¡Eso es! ¡Avienta, Luis! ¡Mira al portero, Luis! ¡Uy! ¡Abra! ¡Tenía que haber tirado puertas! ¡Échala fuera! ¡Échala, Raúl, fuera! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí sí que me trae con el agua! ¡A ver, Óscar! ¡A ver, Óscar! ¡Agua! ¡Eso es el agua milagroso! ¡Eso es el agua bendita, hombre! ¡Con el agua milagroso y el refle! se va a tomar por culo vamos ver que no pasa nada vamos Rubén, Rubén, chiquita no habla que no se puede centrar que no se puede centrar que no se puede centrar o algo así que no se puede centrar que no se puede centrar bueno a lo mejor se ha mordido la lengua es por estar como se lleva compaginado con pib ya no hablemos de lengua que son muy feos Xino ¿Adentro? Más en el pasque Vámonos ¿Qué? Vámonos ¿Vámonos? Vámonos ¡Vámonos! A adentro ¡Chacamos! ¡Chacamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a centrarnos, coño! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Risuela ni importa! ¡El portero de los pequeñones juegamos! ¡Uy! ¡Eh! ¡Uh! ¡Es que no estáis, coño! Sí, es que no estáis. ¡Qué buena, qué buena! ¡Venga, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡No pasa, Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Ya se ha acabado!